El pasado 28 de diciembre tuvo lugar en los campos de fútbol de la Canaleta el memorial de Eric Lozano Carmona para homenajear al joven futbolista de Mislata Unión de Fútbol, fallecido en enero de 2015 a los 8 años de edad, víctima de un cáncer. El fútbol de Mislata quiso unir fuerzas a través de un partido amistoso entre Mislata Unión de Fútbol y Mislata Club de Fútbol. Nosotros a partir de hace 5 años que faltó Eric pensamos en hacerle un memorial anual y en esas estamos. Viene verdad que el año pasado con el tema de las obras aquí en Mislata no lo pudimos hacer porque no teníamos sitio, claro está. Pero bueno, durante todos los años intentaremos hacer un memorial como Dios manda porque el nano, bien es verdad, se lo merecía. El derbi solidario se produjo a partir de las 11 de la mañana con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y ayudar a la investigación de esta enfermedad. El acto fue organizado por Mislata Unión de Fútbol y contó con la participación de Mislata Fútbol Club y la colaboración del Ayuntamiento de Mislata. El Ayuntamiento de Mislata, como no podía ser menos, está apoyando esta bonita iniciativa el homenajear a un niño de tan poca edad que se nos fue hace 5 años y hemos colaborado ofreciendo actividades para que sea un día de fiesta, de diversión y que sirva para recaudar fondos y que la Asociación Española contra el Cáncer pueda seguir investigando para por fin algún año poder poner fin a esta enfermedad que nos guste más o nos guste menos pues siempre la padecemos de cerca. Al memorial quisieron sumarse muchos comercios de Mislata para ofrecer su apoyo ofreciendo productos para que, con una rifa, se obtuvieran fondos y donarlos a la Asociación Española contra el Cáncer. La abuela de Eric se mostraba muy orgullosa tras la gran acogida durante la jornada en conmemoración a su nieto. Esto es una iniciativa maravillosa, el Cerebral el Memorial de Eric. Como familiares, yo en mi caso como abuela me siento muy orgullosa y nunca pensábamos que Eric iba a dejar tanta huella. Esto se hace para recaudar dinero para el cáncer infantil. A Eric no le hace ya falta porque ya no está aquí con nosotros pero hay muchos niños que lo necesitan y toda aportación es buena para ellos. Y bueno, como veréis, hay un montón de actividades y estamos todos juntos como una gran familia y esperemos que recaudamos mucho. Antes de comenzar el Partido Solidario, los asistentes pudieron disfrutar de una actuación de gimnasia acrobática. A su vez, la jornada también contó con actividades lúdicas, bailes regionales y un mercadillo para todos los asistentes. Así como una gran paella elaborada por la clavaría del Santísimo Cristo de la Fe, con un precio simbólico de 1,50€. Para nosotros participar hoy es un honor por un caso tan excepcional como este. El chiquillo se merece todo lo que hagamos y más. Porque esto es un caso, ya te digo, excepcional. Y estamos muy agradecidos a que nos hayan dicho de participar en esto. Porque nosotros lo hacemos con mucho gusto. Con la humilde aportación económica, el Club Mislatero quiso honrar la memoria de Eric y a su vez poder ayudar a niños y niñas y familias afectadas por la enfermedad, brindándoles también ayuda y apoyo. Para nosotros supone una satisfacción interna muy grande. No se puede entender quién no lo hace. Dar dinero, o sea, recaudar dinero para la investigación es importantísimo, ya que lamentablemente no podemos sacar de otro sitio, pues lo único que se puede hacer es eventos como estos tan maravillosos para recaudar dinero. Al acto acudió una gran afluencia de público, donde el recuerdo de Eric estuvo presente a lo largo del torneo. Sus entrenadores, amigos y excompañeros en los equipos de formación del Mislata Unión de Fútbol, donde Eric era muy querido e incluso capitán de su equipo, le recordaron en una jornada de fútbol admirable.